amigos bienvenidos al capítulo 2 del calafate en el capítulo 1 es el viaje que hicimos desde buenos aires hasta aquí os cuento anécdotas como por ejemplo que nada más llegar estamos a las 11 menos cuarto de la mañana estamos en este hotel de aquí y no hay luz en todo calafate hasta las 7 de la tarde por lo tanto baterías de cámaras hay que tener cuidado batería de móvil hay que tener cuidado no tengo señal no tengo wifi no tengo nada vale también os contaba ayer ahí Gracias. 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 ¿Quieres un café? No sabía. Vamos a por café. La experiencia de hoy van a ser varias, o sea, vamos a tener varias experiencias. Una es esta, la que vais a ver a continuación, que nos llevan primero a ese mirador de allí. Luego nos bajan aquí para que podamos tomar un café, para que podamos ir al baño. Y ahora creo que vamos a ir andando en aquella dirección para hacer la experiencia... Mira cómo me sigue. Para hacer la experiencia del comer en las cuevas. Es una experiencia bastante bonita. La gente incluso que ha contratado esta experiencia no sabe muy bien de qué va. Y yo sabéis por qué tampoco sabía muy bien de qué va, porque me lo han organizado los de turismo de aquí. Vale, que les quiero dar las gracias. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Están tratando genial. Nada más llegar ya hemos tenido esta primera aventura, esta primera excursión. Quizás lo más ideal hubiera sido llegar y descansar un poco, porque no hemos dormido nada. Pero igualmente está muy épica, pero muy épica. Ya para dormir tendremos esta noche que nos acostaremos prontos. Así que nos juntamos con el grupo otra vez y nos vamos. Punta Gualichu, ese es el nombre de la reserva. Fue bautizada con ese nombre por el explorador argentino Francisco Pascasio Moreno en el año 1877. Fíjense cuánto en el tiempo ha pasado ya en este lugar. Se hacía esto, el difunto iba en posición fetal, mirando hacia el este con todas sus pertenencias. Se creía que las pertenencias eran porque las iban a usar en su próxima vida. En la vida después de la muerte y lo rodeaban con piedra para que no lo comieran los animales, los zorros, los carroñeros, vinieran a burgar en ese cuerpo. Bueno, el perito moreno encuentra esto en una cueva, empieza a desarmar las piedras y se encuentra una mujer, una mujer en posición fetal con una pluma de cóndor atravesando su rostro. Él se la lleva, como otras riquezas que iba juntando el perito moreno en su viaje. Y está en Buenos Aires, la momia de Punta Gualichu, así es como se la conoce, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Mirad, chicos, justamente aquí es el inicio de una audioguía que se puede descargar, yo creo. Esta es la número uno. Se va haciendo las cosas que te van marcando en el suelo para que tú escuches ese audioguía. Pero bueno, aquí nos están explicando todo. Igualmente, esto que acabamos de ver, el territorio indígena, esta es la número 27, por ejemplo. O sea, que lo tienen así preparado para que la gente lo pueda llegar a escuchar. Así que yo supongo que vamos a hacer este sendero y nos va a ir explicando lo que tenemos aquí alrededor. Estos son pinturas rupestres. Y la pintura está degradada por la cantidad de años que tiene, ¿no? La datación que obtuvieron los antropólogos es de 4.000 años. O sea que hablamos de presencia humana acá en Gualicha, es de 4.000 años atrás, ¿no? Los humanos venían a este sector en invierno. Una de las teorías del significado de esto que tenemos acá, yo ahora lo voy a ir señalando, es que es un ritual. Esa es una de las teorías. Es una teoría. No hay certeza. Con esto que yo voy a contar, no hay certeza. Es una teoría, es una de las que más nos interesa, por eso es la que contamos. Todo lo que vamos a ver en la cueva pintado, no tenemos mucha idea, porque son dibujos abstractos, ¿no? Y los antropólogos ya dentro de este tipo de dibujos no se animan a dar tantas certezas, no hay tantas teorías, pero dentro del grupo de abstractos, de dibujos abstractos que hay acá, vengan, arrívense. Acá en el número 10, fíjense que está el número 10. Bueno, hay un dibujo que se ve claro, ¿no? Y los otros también se ven claritos, ¿no? Después si quieren cuando nos alejemos van a poder sacar fotos. Pero en este número 10, los antropólogos dijeron, che, esto parece el útero de un animal. Vale, y fijaros dónde vamos a ir ahora. Vamos a obtener esta experiencia de comer en una cueva. Uff, qué bueno, ¿eh? Qué bueno esto. Buenísimo. Ahí ya se ve el fuego. Tienen mesas ahí preparadas. Uff. Muchas gracias. 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 Como os he dicho antes no lo hemos pagado, simplemente el turismo de Calafate nos ha invitado a hacer esto y obviamente, yo, por esa invitación, les nombro aquí como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Por cierto, hablemos de temperatura. No hace tanto frío, aunque veis que me estoy tapando yo como si muy de ponerme malo por la garganta. Si tengo frío en la garganta. No hace frío, si está bien Incluso mañana que vamos a ir al Perito Moreno Os he hecho spoilers del siguiente capítulo Nos han dicho que tampoco va a hacer tanto frío Así que muy bien Aquí lo que te puede llegar a dar muchísimo frío Es cuando hace mucho viento Que puede hacer ráfagas de hasta 100 km por hora Imaginaos eso con 0 grados Bueno chicos Con esto despedimos este capítulo Capítulo número 2 De Calafate Con estas vistas Si queréis me muevo hasta aquí Para que me veáis mejor Con vistas muy buenas detrás Primera experiencia que tenemos Primera vivencia, primera aventura Ahora vamos a ir a otro sitio que va a ser el capítulo número 3 Pero me lo estoy pasando bastante bien Tengo la gran suerte De que no ha llovido, que podía haber llovido Si habéis seguido todos los capítulos anteriores De mi viaje y mi recorrido por Argentina Habéis visto que he tenido muy mala suerte con la lluvia No ha hecho viento Cosa que es muy extraña, me han dicho ellos Así que estoy agradecido Buen capítulo este yo creo La experiencia de comer una cueva me ha gustado Y nos vemos en el siguiente Que van a ser muchas más excursiones Y muchas más experiencias Hoy tendremos una más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!